Se baja del pavimento, trae comando bien armado Se van por terracería, los carros vienen polvados A veces los veo serenos, a veces acelerados Depende cual sea la prisa, depende cual sea el motivo Nomás le pican la cresta, salta como un gallo giro Él es solo un traina baja, para rascar al enemigo Les voy a decir quién es, pa' que darle tantas vueltas Él es Manuel Torres Félix, nombres y apellidos suenan Sus amigos los saludan, y el que no saca la vuelta Letra y número M1, se surte del MZ La J te lo protege, desde allá donde se encuentra Y también el M2, brincación 10 se ofrecia Manuel desafía el peligro, con la muerte se ha enfrentado Cuando han querido llegarle, el M1 lo ha emboscado Y los regresaba a las dos, cuando han querido atacarlos Por radio, por celular, siempre me han comunicado Donde se encuentran los puntos, por donde va el bomb pasando Inspirado traicioneros, porque andan por todos lados